Muy buenas a todos y que tal estáis bienvenidos a Pokémon Ranger Trazos de Luz y lo dejamos aquí en el anterior episodio que seguimos en Isla Mironda en el pueblo villacunal y nos vamos a casa de Rodel de nuevo que en el anterior episodio pues sustituimos o dimos el cambio de que nos devolvieran a nuestra compañera Ranger Brisa al cambio de la de la líder Blue Eyes así que nada vamos para para lo que tenemos que hacer vale que es bueno tengo aquí la misión esta del criajo este de venga verme después de ir bocamente y sabe que tengo que romper las rocas que al final se me ha olvidado pero bueno no pasa nada vale no pasa absolutamente nada nothing ¿Sopiertas el olor de las hierbas medicinales? yo no resisto me empiezo a picar en la nariz y no puedo más ¿Puedes llevarle una cosa a mi hijo? es que su casa está llena de hierbas y no puedo acercarme ni a 50 metros ¿Por favor lo harías? claro voy a hacerlo en el que ha aceptado un recado maravilloso yo le llevo las medicinas a tu hijo me has dado una alegría esto es lo que quiero que le lleve ¿Sabes dónde vive? ¿No? pues no caigo ahora mismo ha recibido un paquete no caigo ahora mismo quien es tu puñetero hijo pero bueno no pasa nada bueno Bag ya reparó el puente de Bag vaya automérito no más gordo claro con el puente este yo también tendría mi nombre puesto el puente de Enrique el puente de Quique que epicidad más grande vale a lo mejor es esta está cerrado pues no no es aquí por cierto aquí abajo hemos ido un peliper un ibasaur vale si tengo el ibasaur no tengo el peliper voy a capturarlo pues yo pensaba que ya habíamos bajado por aquí pero se ve que no vale este peliper no me da ninguna complicación para capturarlo y es una captura easy very easy bro venga pues lo sigamos a ver aquí no hay nada más que el ibasaur aquí está este hombre solo buenas por esta zona pasa la llamada corriente de olivia es muy fuerte parte del mar del oeste parte del mal oeste y discurre al sur de isla reiris hasta llegar aquí según los rumores un ranger llegó a isla de olor arrastrado por la corriente ese ranger no serás tú pues sí soy yo ese valeroso ranger que tiene todo en su poder bueno todo en su poder tampoco vamos a exagerar pero soy mega ultra powerful of the night y of the day 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 vale pues nada la casa de rodel está justo debajo mira no tengo raikou tendría que haber invocado a raikou para ir mucho más rápido y esto en un momento hubiese llegado pero no he preferido ir a pata por cierto voy a mirar los recados vale si se ven ya las dos que he activado no en las que tengo disponibles que son dos cosas muy diferentes en fin ya estamos aquí en la casa de rodel la casa de ba que he dicho antes sin querer venga a vosotros dos rápido rodel os espera voy a ver agüita vaya enrique hola de nuevo y tú debes ser brisa no eustaquio me apuesto al día de los últimos acontecimientos por lo que habéis pasado me alegro de que estéis sanos y salvos mucho gusto soy brisa siento la presentación tardía pero es que encuentro inesperado y yo soy rodel encantado también esta es mi esposa el lía o lea y mi hija panema por lo que habéis pasado lo importante es que estáis bien qué tal brisa si quieres arreglar tu capturador déjamela a mí ya no sé qué poner no sé qué voces poner hay tantas mujeres e imita a lo mejor una voz un poco más así más profunda un poquito más qué tal puedo imitar algo más profundo incluso depende del tipo de personaje que sea pero voces mujer y las mujeres en sí no puedo no puedo y tú eres panema no crees que puedas arreglar mi capturador sí ah no eso lo intento yo se puede reparar o no panema sabe algo más sí se puede reparar o no panema te lo diré en un centímetro wow increíble wow increíble es tan increíble seguro que no le importa arreglarme la lavadora que tengo en casa en fin panema luego si quieres si quieres escuchando a usted aquí va a hablar de su lavadora pero si arregla en mi capturador podemos encontrar la guarida de los náperes qué me estás diciendo como me tenía los ojos vendados no supe dónde estaba prisionera pero le dejé un rastreador de recuerdo pues claro si captamos la señal del rastreador con el capturador podemos averiguar dónde está su guarida seguís eso sí que ha sido una jugada magistral me vendaron los ojos pero no me taparon las orejas así que les podía oír cuando hablaban de la habitación de al lado por como resonaban las voces se diría que era un lugar cerrado a cal y canto ¿y de qué hablaban? pues daba la impresión de que se preparaban para capturar a Moltres ¿que los náperes quieren capturar a Moltres el Pokémon legendario? que dientes estarán tramando en cualquier caso una vez que averiguemos dónde se encuentra su guarida podemos dar con ellos y frustrar sus ruines planes y no tenemos que olvidarnos de mi Pokémon acompañante y a colación de esos oscuros planes es decir que ha conseguido descifrar parte del libro antiguo que nos trajo Enrique ¿perdón? ¿que ha conseguido entender algo de ese mamotreto? ¡Lea! tendría que hacerse arqueóloga es que es arqueóloga ¿no? ya soy arqueóloga y según lo que he averiguado en las islas de Olivia se encuentran unos símbolos extraños de los monolitos estos símbolos reciben el nombre de Invoformas eso lo oímos, o lo leímos, mejor dicho en el anterior episodio que lo dijo un Pokémon Napper si no recuerdo mal ¿verdad? de alguna manera estos símbolos serían llaves para abrir una puerta ancestral ¿Infomobas? ¿una puerta ancestral? ¿será por algún casual aquel dibujo que arrancaron los Nappers de aquel monolito de la cueva rasposa? ¿y dónde está esa puerta ancestral? lamento decir que no hay ninguna indicación a ese respecto ¿quiere decir que es posible que los caraduras de los Nappers estén intentando abrir esa puerta ancestral? pero ¿cuál será entonces la relación que tiene todo esto con Moltres? esa es una buena pregunta hijita, me estaba preguntando exactamente lo mismo y lo que es más, ¿qué es lo que ocurrirá cuando abra esa puerta ancestral? creo que todos podemos hacernos una vaga idea, seguro que nada bueno bueno, de primera vez lo que hay que hacer es arreglar el capturador ¡manos a la obra! gracias desde ya Panema no hay de que y ya está, arreglado ah bueno, sí Enrique, déjame tu capturador también un momento voy a hacerle una apuesta muy rápida vale ¿a dónde vas? ¿se supone que me ha quitado el capturador? sí qué mal suena cuando hace eso ¡tachán! ya se puede establecer comunicación entre los capturadores ah, pues mira, nos ha hecho una inalámbrica entre nosotros dos o a lo mejor entre nosotros tres eso está muy bien maravilloso pero si no ha tardado ni cinco minutos ¡eres increíble! mira, el capturador está recibiendo la señal del rastreador Panema, qué grande eres y hacia dónde ¿hacia dónde está indicando? pues parece que apunta ni más ni menos que a Isla Mironda hacia la zona costera al sur de esa isla do, re, mi, vale, es aquí al pasar la cueva de Villagonal se llega a un cabo nunca se ve un alma por allí por lo que siempre me ha parecido algo sospechoso el camino hasta el cabo es muy escarpado así que entre eso y los desprendimientos de roca que bloquean el paso hacen que sea un lugar impracticable el lugar ideal para una guarida pues ya sabemos a dónde están esos snappers y hay que poner fin a sus planes antes de que sea tarde un momento bueno, un momento hay algo en el capturador de Enrique mientras se lo ponía a punto he descubierto una función bloqueada y he conseguido activarla desde ahora tendréis más formas de mejorar el capturador además ¿cómo? se ha activado una función avanzada desde ahora podrás usar la carga del capturador ¿quieres iniciar la explicación sobre la carga del capturador? no, porque es lo cargar y punto, básicamente también puedes cargar ahora en el modo Glyphos ¿cómo? por lo general hay que contar con la aprobación del proceso de rocobios para poder desbloquear este tipo de funciones pero al vernos envueltos en una situación de emergencia no nos queda más remedio yo me hago responsable pero mientras nosotros hacemos todo lo que está al alcance de nuestra mano estos granujas siguen encampando a sus anchas por oblivia por eso estoy convencido de que es necesario crear una patrulla quiero encargaros de que persiguéis a esos nappers ¿cuento con vosotros? pues claro, no vamos a dejar que esos tipejos se salgan con la suya perfecto Rodel dejadlo en nuestras manos no somos rangers normales, no somos top rangers sí Eustaquio, tú vas a patrullar conmigo sí pues no sé yo sí me veo mientras que los dos rangers se infiltran en la guardia de los nappers tú y yo protegeremos a los Pokémon de la isla ¿te ves capaz? ¿te ves capaz? sí Rodel y yo yo y Rodel vaya par los dos hombro con hombro que patrulla por la isla y vosotros dos rumpo a guarida secreta oye nadie va a hacer ningún comentario sobre esa cosa tan chula que he hecho ni puto caso bueno vale vamos a a lo que nos confiere a ver nos ha dicho que tengo el modo carga también en a ver y invocamos a Intei ¿no? oh madre mía vaya ataque epiléptico vale vale y así en teoría asustamos a los Pokémon en este modo ¿verdad? quiero decir Sentai voy a mirar donde el glosario que seguramente aparezca isla reiris esta es la isla mironda eh el unión mira Eustaquio monolito del tiempo campo movimiento de campo grifo carga grifo cargado consiste en hacer una carga del capturador antes de comenzar el trazado no obstante si el tipo sacota la carga se perderá así que apresúrate a trazar el glifo en cuanto el disco esté cargado los Pokémon que llaman con un glifo ranger cargado serán más fuertes además cuando montes sobre un Pokémon al que has llamado con un glifo cargado los Pokémon salvajes se encuentre que encuentre a su paso se asustarán vale 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 este es el glifo cargado punto ranger me parece estupendo por cierto tengo mejoras ¿veis? tengo más mejoras recuperación extra poder velado extra vale esto es lo de la situación crítica carga extra defensa extra si me podría venir bastante bien línea extra vale pues creo que voy a subirme un puntito aquí voy a subirme otro puntito aquí y yo creo que con esto tiramos ¿no? más 20% en defensa está bien si yo creo que ahora si está bastante bien vale pues es aísla Mironda vamos al lío eh ¿no era así el de Raikou? si es así toma ya ataque epiléptico doble vale en teoría pues ahora asustamos a los Pokémon y no deberían acercarse a nosotros lo cual es bueno ¿quiere saltar por favor? a tope ¿va como lagueado o es cosa mía? creo que no bueno si laguea laguea como siempre pero pensaba que lagueaba más de la cuenta de lo que estamos acostumbrados ue este punte antes era mucho más rápido de cruzar cuando teníamos que pasar el salto a ver que ocurre oye Enrique ¿no sería esta la cueva de la que habla Rodel? la que no nos dejaban pasar antes ¿verdad? si es esta mira está ahí el mago Truco se llamaba ¿verdad? allá vamos un segundo al otro lado de esta cueva hay un acancelado muy peligroso y con peligro de desprendimiento aun así ¿queréis ir? pues sí pues claro que sí somos Pokémon Rangers no hay excusas que valgan cuando se trata de proteger a Olivia ah bueno está bien vosotros sabréis pero tened mucho cuidado vale vale gracias por preocuparse por nosotros señora bueno señorita ya que ponía mujer joven a ver a ver wow nappers pero mira que tierno que es esto una excursión de la escuela ranger jajajaja nos viene al pelo porque nos vamos a llevar vuestro almuerzo oye espera un segundo que creo que estos son rangers en activo si hasta hicieron rehén a nuestra líder ¿no? ¿habrá sido por ese motivo que se ha retrasado nuestra marcha? ¿vuestra marcha? ¿a donde vais? os vais ¿se puede saber que oscuros planes estáis poniendo en marcha? ¿y quién está detrás de ellos? ¿es blue eye? pero serás bocazas has hablado más de a la cuenta pero si todo ha sido culpa tuya que si excursiones, comidas bueno vamos a centrarnos no han dicho no han dicho que nos vamos en dos minutos ay madre que no llegamos en fin a lo que vamos a los rangers será inútil que intentéis seguirnos ¿nos atacan? no vale pues en dos minutos mira que vamos a usar un pokemon una montura han dicho que se van en dos minutos vamos a darnos prisa antes de que se pongan en marcha sus planes arruina los planes de blue eye vale pues deprisa los planes de los neppel están en marcha darnos prisa antes de que se agote el tiempo que os queda vale vale tenemos que ir a los dos minutos vamos a invocar a Raikou pero supongo que será más rápido que Entei ¿no? puedo suponer vale vamos a ir a Raikou molaría que tuviese un aura un aura de luz ¿no? plan ya que está en modo carga nooo esas rocas bloquean el camino no podemos avanzar por eso nos dijeron que sería inútil perseguirlos y por abajo que hay a lo mejor por abajo puedo saltar estas rocas son del mismo tipo de las que habían ruinas del alba vale a ver si por abajo puedo saltar no no mierda joder macho vale voy a capturar un combi no se porque me he puesto nervioso ¿vale? estoy nervioso vale maravilloso eh podré mejorar también la potencia uy mira una ese ea registrado vale vamos a ponernos aquí venga párate muy bien gracias Raikou y e invoquemos a Entei ahí lo llevas vamos colega toma ya ojo 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 es que te sientes super poderoso eh tope de powerful of the night vamos por arriba ahora vale hemos tomado el camino correcto ya que no nos hemos parado puedo suponerlo y vale aquí necesitamos a Raikou aparte del camino se ha derrumbado para avanzar tendrías que dar saltos considerables vale podemos que ir cambiando entre uno y otro aunque molaría el modo cambio ¿sabéis? si hubiese ahí una opción extra una opción extra una opción extra pues para eso mismo para cambiar directamente de Pokémon sin necesidad de bajar o cambiar ¿sabéis? pero bueno no nos vamos a quejar está chulo esto vale muy bien o esto sin Lacti que me va a molar una pasada oye 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 que me estaba rajando la oreja un criqueto vamos a capturarlo why not ea listo y no visto una S también por haber usado la captura superior a lo mejor se puede ir le dejo que se marche supersalto supersalto ostia eso si que es un supersalto madre mía hay un punto de guardado muy bien vale vale ahí está el submarino vamos a guardar la partida justamente aquí ¿cuánto llevo? 18 minutos interesante vale 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 venga vamos 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 Raikou wow y llegamos y llegamos sobrados muchas gracias Raikou la guardia de los snapper es un submarino así que es aquí donde me tuvieron encerrada entonces aquí dentro debe de estar mi Staraptor y también el resto de los Pokémon apresados no hay que perder ni un segundo vamos a entrar por la escotilla vale 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 clink clang clink clang el submarino va a efectuar su emisión tripulación ocupen posiciones rápidamente el submarino se ha puesto en marcha ya ni vuelta atrás para nosotros bueno ahora lo que tenemos que hacer es encontrar a Blueeye vale estupendo mmm quiero guardar el progreso si obviamente quiero guardar mi progreso he guardado los datos a ver a ver vamos a capturar el Sun Slash mola la música es en plan de misterio o así por encima ahora capturado sin ningún tipo de problema ni complicación alguna mira una S estupendo 3 de corte si hombre me la voy a llevar lo voy a sustituir por el combi de mierda por... Sableye que no me gusta tampoco pela porque ayuda de Junpluf me la pela venga vamos así Gliscord Gliscord todavía no he capturado ningún Pikachu pam 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 oh vale pues ya me puedo olvidar de la S joder en serio tio que quedamos en una puta chispita de mierda Venga, toma por culo, subimos de nivel, lo cual es bueno, y 3 de recarga, vale, ya podemos mandar a tomar por culo al Magnemite, vamos por aquí, a ver que hay, uh, Luxio, Luxio, vale, muy bien, ahora, me tienen que dar la S, si o si, veis, soy un mago, 2 de electricizar, me lo voy a llevar porque a lo mejor lo necesito, voy a liberar a Felipe, no sé por qué queda volador, me viene verga, me vale verga, y a ver, por aquí, no puedo ir, no puedo ir, por aquí si puedo, un Chinchar, vale, un Pokémon de tipo fuego, a lo mejor lo necesito para algún movimiento o algo, alguna, au, perfecto, a la Chinchar ha atrapado, a ver cuánta potencia tiene, tendrá uno de potencia, veis, tenga más V, lo voy a liberar, me da igual, y yo tal, ah, vale, espérate, que por aquí abajo puedo ir, y otro, otro Luxio, vamos a capturarlo porque a lo mejor nos piden dos Luxios, puede ser, a lo mejor necesitemos abrir una puerta o algo, a ver, voy a tirar las alas aquí, no te puedo creer, a ver, tú, mi mente, no, 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 bueno, ya está capturado este Luxio, vamos a capturar a Chinchar que lo hemos perdido, y al Sanryu ese que le den por culo, que le den por culo, a ver, ¡Venga, chinchar! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Estupendo! Otra A para el body Y a ver Prosigamos Si era por aquí abajo Y ahora vamos aquí abajo A ver, a ver Mira, necesito dos de electricidad Ay, amigos Amigos De esto ya me lo imaginaba yo Venga, al lío Estupendo Abierta la puerta La puerta está abierta Y aquí a la derecha hay Una perra Gleibs No es posible ¿Se puede saber cómo habéis conseguido infiltraros? De aquí no pueden pasar Voy a pedir refuerzos ¡Eh! ¡Venid todos! ¿Se puede saber qué pasa aquí? ¿Otro Gleib? Y tres macuguitas, vale Tres macuguitas y tres Gleibs ¡Rangers! ¡Eh, tú! ¿La vida de Ren te gustaba tanto Que has decidido volver? Pues no De venir a daros las gracias Por aquellos buenos momentos No te digo Así que con guasa encima Es que no veis cuántos somos No hay manera de que nos ventáis Si no lo entendéis por las buenas Si no lo entenderéis por las malas Venga ¿Todo tengo que capturarlo yo? ¿En serio? Brisa, colega Compañera Eres una mierda Una compañera Vaya el movimiento de campo De este hombre A ver ¿Y un plus? ¿A qué hace? ¡A tope! Bueno Al menos ya salgo ¡Ay! ¡Ay! Ahí puedo hacer una buena ¡Ay! Venga Otro menos Y listo Ahora sí Lo he hecho bastante bien Creo yo Una B Pero subimos de nivel Porque me han dado 4500 puntos de experiencia Registramos a Gly Registramos a Macrujita Y voló Ahora veis por qué no me sale El líder tuvo problemas Con estos mocosos Voy a avisar a toda la tripulación Que tenemos ¿Eh? Intrusos a bordo Y rangers Ni más ni menos Voy a avisar a toda La patrocinadora La tripulación De que tenemos Intrusos a bordo Muy bien Muy rico todo Pichu ¿Qué cojones? Pichu ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí? Vale Serían gemidos de Pokémon Que vienen del interior De la jaula Hay que liberar A esos Pokémon Como sea A ver cuánto es La puerta Vale Tengo un Pokémon De dos de corte Estupendo Solamente me hace falta uno Hay que liberar A esos Pokémon Como sea Vale Pues tengo que tirar Para atrás Y un Pokémon Que tenga corte Dos Hostia Pues Sanlash Claro Vale Lo entiendo Por eso es que pone a Clay Y a Sanlash Porque te pone a los dos Para que cortes la de esto Yo como tengo a Junplu Como tengo su glifo Pues No me hace falta Capturar ambos Voy a capturar solamente A Sanlash Y a Junplu Y creo que lo vamos a dejar Por aquí Y vamos a ver Qué Pokémon Hay encerrados Ahí Y Nada más Eso Vamos a ver Qué Pokémon Hay Los liberamos Y dejamos el episodio Por aquí A ver Sanlash No No quiero cancelar Y Junplu Que manda huevo Que tenga Junplu Dos de corte Venga Elimina el obstáculo Ale Hop Y cortan el acero No preguntéis Vale Sanlash Puedo entenderlo Pero El Junplu No preguntéis Por qué Gracias a todos Vale A ver Qué pasa Pichu Pichu Maril Oh Usaring Pichu Y Maril Creo que son los Pichu Que faltaban Bien Están todos felices Son los Pokémon Que he capturado En Isla del Thor Es genial Que los hayas encontrado Oh Y su Staraptor Staraptor Estaba con los demás Pokémon Pero parece que Aún tus heridas No se han curado Por completo Ya no te preocupes Estamos juntos Luego volveremos Por vosotros No os preocupéis Intentad no desperdicaros Por el submarino De acuerdo Tenemos que ocuparnos De algo Antes de marcharnos Parece que lo han entendido Y nosotros Vamos a seguir buscando A Blue Eye Vale Estupendo Vamos a dejarlo Por aquí ¿Sabéis con interrumpir Partida? Ajá Interrumpir la partida ¿Está de acuerdo? Sí Quiero Interrumpir la partida Y nada más chavales Soy PodiJ Y bueno A la hora del vídeo Aquí abajo Y nos vemos mañana Con más Pokémon Ranger Trazos de luz Ya sabéis Un like Favorito Suscribiros Y hasta mañana Adiós Adiós Gracias.